Música ¿Qué tal gente? Este mes estuve testeando el máximo en los tres grandes ya que prácticamente no lo había hecho nunca antes y bueno, hoy decidí grabar el de sentadillas el video lo hago básicamente para que vean cómo me preparo y qué progresión hago con los pesos antes de intentar el máximo que tenía en mente la idea de la progresión que van a ver es no fatigarse en las primeras series tomando descansos mínimo de dos minutos como para recuperarse del todo BOE FIRO en este ejercicio en particular el día de hoy no me interesa el volumen y si se van a testear, a ustedes tampoco debería interesarse también pueden aplicar el mismo método cuando van a intentar su máximo ya sea en bancos planos, sentadillas o press militar por ejemplo la voy a dejar escrita en la descripción para que el que le interese pueda usarla Tengan en cuenta que es una guía igual no es la única manera de prepararse para un máximo hay personas que hacen muchas más series como hay otras que hacen muchas menos y con saltos en el que son mucho más importantes que lo que van a ver acá ¡Suscríbete al canal! 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 O y bueno, este fue el video habrá que seguir progresando en los próximos meses y veremos como evoluciona la fuerza Si te gustó el video dale me gusta Compartilo y te invito a suscribirte Un saludo desde Brofit Argentina nos vemos, gracias por la visita Con más cuidado de suscríbete y также para evitarlos